Muy buenos días, qué gusto saludarle, prepare su fin de semana, el único pronóstico a cinco días de la televisión nacional. Hace una semana lo pronosticamos, hoy es noticia, sistema de alta presión, muy altas temperaturas en el centro y sur de la nación. El sábado, el sábado habrá evento norte del Golfo, para fin de semana, lluvias y bajará un poco el calor y tenemos actividad, otro frente frío en el norte del país. Vámonos, vámonos hacia Tijuana, ganó el América ayer, señores, 9 con 18, viernes 21 y aire fresco para sábado, domingo, máxima de 16 a 17. Chihuahua, en el norte del país, hoy 29, 30 grados, viene el frente frío, por eso, viernes y sábado 5 con 6, 21, 22 y ya para domingo y lunes 25, 28 grados. Monterrey, Nuevo León, la sultana del norte, hoy 30, 31, mañana 29, ¿cuándo pasa el frente? El sábado y domingo, fin de semana, 21, 22, el lunes, pronóstico de lluvia, el centro de la nación, uf, qué calor, 33 grados hoy y mañana en Guadalajara, sábado y domingo, 31, 32. Aguas calientes, la mínima fue de 8, máxima de 32, mañana 33, sábado 29, el calor para fin de semana, cerca de 30 grados. León, Guanajuato, donde la vida no vale nada, 32 a 33, jueves y viernes, sábado 29, domingo con 30 grados, qué calor, Querétaro, 8 con 32, mañana 33, el sábado por el frente en el Golfo, aire más fresco y viento, 7 con 28, domingo 29, el lunes 7 con 28. Aquí en La Capirucha, 30, 31, el cambio en el centro del país, sábado y domingo, aire más fresco con probabilidades de lluvia, preparados. Toluca, misma condición, hoy 28 y mañana 28 grados, pero sábado y domingo, 24 con probabilidades de lluvia y viento, esa es la nota meteorológica. Puebla, qué chula es Puebla, qué linda y qué rico se come, 28, 29 grados hoy y mañana, el cambio, sábado y domingo por el frente en el Golfo, nubosidad, probabilidades de algunas lluvias, máximas de 25. Cuernavaca, Cuautla y Cocoyoc, mi Cocoyoc divino, 32 a 33, qué calor, sábado y domingo un poco de nubosidad, viento, aire más fresco con probabilidades de lluvia, mi Acapulquito precioso, vean nada más, 33, 34 grados, el domingo 31. Cancún, La Ribera Maya, hoy y mañana extraordinario, por el frente en el Golfo, el sábado probabilidades de lluvia, 28 grados, domingo, máxima de 27. Veracruz, en el Golfo de México, hoy y mañana, extraordinario tiempo, el sábado, evento norte y este norte cambia todo en el centro, máxima 26, domingo 25, el lunes máxima 26 grados y cerramos con La Blanca Mérida, 31, mañana 35. Pero el sábado, fin de semana, el cambio, probabilidades de lluvia, 28 grados, domingo 30 y el lunes 31. Tiene usted el único pronóstico a cinco días de la televisión mexicana y vamos a ver de lo que todo el mundo habla hoy. Andrea Legarreta y Sofía Villalobos.